¡Buenos días a todos! Bueno, no a todos. ¿Por qué estás sola? Te pedí que le dijeras a todos que hoy la lección comenzaría una hora antes. ¡Emprimí el cartel en grande y lo pegué en la pizarra de la escuela! Extraño. ¿Y por qué nadie vino? No lo sé. Quizá no son tan responsables como yo. Entonces, como presidente, diles las buenas noticias. Te pongo buena nota a ti. ¡Claro que lo haré! Pero no. Voy a poder seguir la lección si estás sola. ¡Bescuper! Como presidenta tengo mucho que hacer. Tyler nunca dijo que tenía mucho que hacer. Bueno, seguro que es porque es Tyler. Estoy de acuerdo. Entonces, te dejaré salir de clase. Me encanta escucharle hablar de un tema nuevo, pero usted comprende. Es mucho trabajo. Claro, entiendo. Sí, es mejor correr. Cada minuto cuenta. Ir a ayudar a alguien. ¿Qué responsable es, Mari? ¿También te alegra que Mari sea ahora presidente? Estoy personalmente muy feliz. ¡Qué linda! ¡Nuestro orgullo! ¡Nuestro orgullo! G-Shock, said it's time, all my thoughts linked up, multiplying, no divide. Never miss, it's a crime, but my karma stay lit, do the sit by my side. Put the work in, practicant and learnin'. Only truth when I spit, write the fuckin' sermon. Even you, my flicks said it like a surgeon, said you've been rehearsing. I'm leaving at the corner, oh, thank you. No, he's a coward. Thank you. Ya deja de mirarlo. Es que es muy lindo. ¡Qué fastidio! Tal vez Mary debería prohibir las relaciones en la escuela. ¿Alguien está celoso? ¿Qué? Por supuesto que no. Creo que necesitas amor. Estás diciendo tonterías. Yo puedo conseguirme una novia hoy mismo. Ajá, ajá. No me digas ajá, ajá. ¿No me crees? Claro, hermano. También no tener novia y ser un solterón está bien. Supongo. Apuesto a que encuentro una. ¿En serio te quieres poner a buscar el amor justo ahora que Mary prohibió las relaciones en la escuela? Bueno, será más difícil para mí. ¿Quieres apostar? Muy bien. Si consigo una novia para el día de hoy, entonces cumplirás mis deseos. Y si no pasa eso, de lo que estoy muy seguro, entonces tú tendrás que cumplirme un deseo, aunque sea muy ridículo. Mejor prepárate para ser el mío. Y ahora solo queda pensar en qué deseo pedirle y también cómo tener una cita sin que Mary se dé cuenta. ¿Y qué tal las olimpiadas? Fue fácil. El resultado debería llegar ahora. Solo usé el 33% de mi cerebro. Pienso que incluso a Britney podría pasar esta prueba. ¿En serio? Ajá, claro que no. Parece que a Britney le gusta vivir sin nosotras. De hecho, ella me envió un mensaje. Ah, hola, perdedores. Ah, desafortunadamente volveré hoy. Ajá. Ah, ahora mismo me estoy comprando un bolso nuevo. Ajá. Vaya, incluso me irrita por mensajes de texto. Oh, Emma, esto es para ti. ¡Son los resultados! Chloe, creo que debo recordarte que no hay relaciones en clase. ¿Es en serio? Sí, es tan en serio como el hecho de que Miss Cooper dijo que expulsará a cualquiera que se rehúsa a seguir las reglas. Emma, ¿primer lugar o qué? Ah, bueno, sí, claro, soy el primer lugar. Y debería, no sé, presumirle a mis padres, tal vez. Nada, de citas. Ah, ¿puedes contar los hechos? Claro. Eres molesta y tonta. Es un hecho. Tercer lugar, ¿pero por qué? ¡Oh! Lo siento. Dame inmediatamente ese sobre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¡Dámelo! ¿Qué es esto? Parece que no estás al tanto de las noticias. Yo soy el presidente. ¿Tú? Y las parejas están prohibidas. ¿Cómo te volviste el presidente? Ay, no te incumbe. De todos modos, no tienes pareja. Oh, pobrecita, la ofendí. Pero no importa. No me digas que quieres ir a consolar a la nerd, ¿o sí? No me importa para nada. Qué bueno, falta que Martin se enamore de ella. ¿Seguro que Mari no viene aquí? Seguro. Me gustaría molestarla. Sí, yo también. Y luego la señora Cooper. Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos ocultarlo para siempre. Ah, ¿deberíamos romper? ¿Qué? Bueno, lo digo por Mari para que no haya nada que ocultar. Tyler, no me hagas enojar. Estoy. Rayos, es Mari. No contestes. Ajá. Y luego seguro sospechará que oculto algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué rollo, Mari? Hola, ¿dónde estás? Aquí. Nomás creando el próximo hit de la historia. ¿Estás ahí con Chloe? No, claro que no. No se permiten las citas. Entonces muéstrame. No, mira. No hay nadie aquí. ¿Verdad? Claro. Ni siquiera quiero ver a esa tal Chloe. Bueno, o sea, sí quiero verla, pero según tus reglas no puedo. Bien, creo que eso es todo por ahora. Se la creyó. ¿De verdad no quieres verme? No, lo dije por ella. Me está empezando a enojar mucho. Invento una excusa porque no pienso seguir ocultándome. ¿Qué quieres decir? O no ocultamos la relación o no habrá relación. ¿Pero cómo? ¿Y qué quieres que haga con Mary? ¡Demonios! Debería prohibirles más cosas para que sepan quién es María. Mi armario será el mejor. ¿Qué es esto? ¿Flores? Vaya, seguro es el agradecimiento de alguien. Pero, ¿de quién? Para la chica más hermosa. Vaya, qué detalle. No sé de quién, pero seguro me lo merezco. Martín, finalmente esperé tanto este paso de tu parte. ¿De qué hablas? Del regalo. Estoy muy contenta. Gracias. Ah, bueno, sí es para ti. No perdiste lo que sentías por mí. Bueno, puedes decirlo así. ¡Eres el mejor! Ah, ¿qué está pasando aquí? Oh, ella vino. Era tan aburrido sin ti. Ni nos dimos cuenta. Mary y yo estamos juntos. Pero no pueden estar saliendo. Emma dijo que estaba prohibido. Ah, bueno... Ella ya canceló esa regla. Sí, una escuela sin amor es imposible. Martín, me dijiste que no sentías nada por Mary. Pues al parecer te mentí. Oh, Britney, no llores. No cambiará nada que lo hagas. Nunca verás mis lágrimas. Ah, Martín, por fin eres mío. Mary, no apresures las cosas. Ah, todos deben saber que estamos juntos. ¿Sabes qué? Mejor déjame decírselo yo a todos cuando ya sea noche. Bien, iré a poner flores en un jarrón. Hola, Tyler. ¿Estás listo para cumplir mi deseo? Bueno, el tercer lugar también es bueno. Sí, lo es. Pero a quién engaño. Es horrible. Emma, ¿estás bien? Sí, todo bien. Pensé que actuabas extraño en la cocina. Bueno, pensaste mal. Oh, ¿es el resultado? Tercer lugar. No toques eso. ¿Por qué nos mentiste? No quería que se burlaran. Bromeas. Aquí todos sueñan con lograr lo que tú. Y yo soñé ser el primer lugar. Oye, no pienses así. Tienes todo por delante. Lo sé. No llores. Yo no lloro. Entonces, ¿qué es eso? Creo que está afuera. Oh, Britney, ¿volviste? ¿Qué pasa? ¡Les odio a ustedes! ¿Por qué? No son buenas amigas. Solamente estuve fuera dos días y Martin ya está con Mari. ¿Qué? No teníamos idea de esto. Como si fuese a creerles. Pero, tener pareja está prohibido. Si Mari rompió la regla, entonces puedo estar con Tyler. ¡Woo! Oh, así que te hace feliz. Oye, Britney, no te lo tomes personal. Oye, Ned, no me des consejos. Oye, tranquila. Estoy tranquila. Voy a publicar fotos de que estoy feliz y Martin las verá. Pero, es falso. Nadie te ha preguntado. Ay, bien. Me voy a la biblioteca. Y yo con Tyler. Hola a todos. ¿Me extrañaron? Estuve fuera de la escuela por dos días. Y fueron los mejores. Fui a un desfile de moda en París. Me compré mucha ropa. Si quieren reseña, coméntenlo. Estoy tan feliz. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Sí, soy la más feliz. Yo no necesito a nadie. Porque soy la mejor. La más genial. Sí, claro. Tengo miles de chicos detrás de mí. Rayos. Tengo que ir a grabar un TikTok. Ahora por la relación, olvidaron sus estudios. Menos mal, no tengo novio. Ay. Hola. Ah, me asustaste. Lo siento, no fue mi intención. Ah, ¿y qué olvidaste aquí? Pues vine por ti. Ah, ¿Mari lo sabe? ¿Qué hay con Mari? Pues, no quiero problemas. ¿Mari ya le contó a todos que estamos juntos? No, Mari, sino Britney. Es un malentendido. No me esperaba eso de ti, Martin. Mari es horrible. Y ahora tú estás con ella. Pero, Emma, yo vine por una razón diferente. ¿Copiar la tarea? Eso también. Pero quería preguntar si ayer tuviste competencias. Lo sé. Hice tu horario de entrenamiento. He estado preparando todo el día. ¿Qué puesto fuiste? ¿También el tercero? ¿Cómo que también? No importa. ¿A qué me estabas diciendo? Además de que no había concursos, te olvidaste tontamente de enviar una solicitud. Y sabías lo importante que era para mí. No puede ser. Revisé 20 veces la solicitud y fue aceptada. ¿Estás segura? Soy muy responsable. Por supuesto que estoy segura. Si no fuiste tú, entonces... ¿Quién? Ya sé quién fue. No puede ser. Ay, ni en la biblioteca te dejan estudiar en paz. Disparo y... ¡Ganamos! Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? ¿Y si Mary nos ve? Que así sea. Estamos mal, entonces. Pues, Mary también lo está. No entiendo. Bueno, ahora sale con Martin, así que rompió la regla. ¿Qué? ¿Martin con Mary? Sí, lo sé. No entiendo cómo puede salir con esa tonta. Bueno, no creo que esa relación dure. Ya conoces a Mary. Haría cualquier cosa por Martin. Sí, los deben separarse. ¿Y tú? Sí, estoy preocupado por mi hermano. Mary no lo merece. Oh, vamos. No te metas en relaciones ajenas. Mejor vayamos de paseo. Me tú y yo te alcanzo. De acuerdo. No veo la hora de dejar de ocultar nuestra relación. ¿Mary? Por fin, ya te extrañaba. ¿Sabes por qué no fui ayer a la competencia? Ah, fue culpa de Emma. Ella no siguió el ritmo y se canceló. Deja de mentir, Mary. Yo sé la verdad. Lo mala persona que eres. ¿Sabes lo importante que es el deporte para mí? Martin, vamos. No me toques. Hola, ¿cómo están? Nueva pareja. Oh, Tyler. Tyler, ¿no ves que Mary y yo tenemos una cita? Sí, la mejor cita del mundo. ¿De verdad volvieron? Bueno, claro que es real. Y nos queremos mucho. Mary es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Guau, hermano. No pensé que fueras a encontrar una chica en un día. Pero aún más me sorprendió que fueras a volver con Mary. Y sobre todo, que te olvidaras de Britney. Tyler, por favor, no interfieras con nuestro amor. Bueno, el deseo es tuyo. Me voy a ir a arreglar. Está bien. Oh, qué deseo. Lo que sea. Entonces, ¿estamos juntos? Sí, por ahora. Súper. Mírala, ella está feliz. Por supuesto. Sí, claro. ¿Cómo consiguió tantos seguidores? Tal vez la siguieron por error. Hola, no amigas. Britney, ¿por qué nos molestas? Cuida a tu Martin tú sola. Él no es mío. Oh, Britney, ¿en serio no es nuestra culpa? Es su culpa venir a esta escuela. Britney, harás un trato ahora. Bien, chicas. Mantengan su mente sabia y pura. El pequeño y tonto cerebro de Britney va a explotar. Quizá yo sea tonta, pero tú estás saliendo con un tonto. ¿Hablas de Tyler? ¿Ves? No dije el nombre. Pero tú entendiste. Martin, está mejor con Mari que contigo. Disculpa. Chicas, calma. Debemos estudiar para el examen de mañana. Tengo una sesión de fotos ahora. Ojalá que salgas gorda en las fotos. Bro, aquí dice que tuvimos una clase. ¿Lo sabías? No, nadie sabía. Genial. Ahora todos tuvimos falta y la señora Cooper debe estar furiosa. ¿Estás listo para que pida un deseo? Oye, en verdad, no pensé que fueras a conseguir, novia. Por eso nunca debes dudar de Martin. ¿Y ya sabes qué vas a pedir? Claro, pero enseguida nos pondremos de acuerdo para que lo cumplas al 100%. Por supuesto. Un trato es un trato. Martin sale conmigo por la regla. Pero está bien. Los veré a todos en la sala de estar. Será genial. Espero que Martin piense en un buen deseo. Algo interesante. Está abierto. Oh, vaya. Martin decidió decirme su deseo en una carta. Qué original. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loco? No quiero hacer eso. ¿Por qué Tyler nos llamó aquí? Tengo mejores cosas que hacer. ¿Alimentar caracoles? ¿Llevar un libro a la biblioteca y comprar uno nuevo? Oh, ustedes deberían ser amigas. ¿Por qué? Bromean muy bien juntas. Sí, claro. Nunca sería amiga de esta gallina. El odio es mutuo. Hola, chicas. Ya están aquí. Sí, habla rápido. ¿Qué pasó? Cancelé mi sesión de fotos, así que espero que no sea una broma. No, esto es serio. Lo haré. Tyler, ¿por qué llamas? Ups, Chloe, llegaste tarde. Espera, es un malentendido. Te lo voy a explicar todo. Oh, guau. No puedo creerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pediste algo que me incriminara así? Tyler, ¿qué te pasa? Ni siquiera he pensado en un deseo para ti. Sí, claro. ¿Y esta nota qué es? Chloe, espérame. Dice besa a Mary en la mejilla. Pero yo ni siquiera escribí esto. Ah, chicos, entonces, ¿Marie está con Martin o Tyler? Vale, gracias por ver el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y no perderte de la serie. Y comenta qué colgantes usan Chloe y Tyler. Y hasta pronto. En el siguiente episodio. Si Martin le hubiera dicho que me dejara, Tyler lo habría hecho igual. Chicos, quería decir que Mary y yo, en todo caso, no estamos juntos. ¡Estás enfermo de la cabeza! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!